¡Vamos! 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 ¡Avanzamos! Hoy nos queremos mandar un temita bien sabroso por supuesto Quiero saludar a mi compadre Erano Rosas Toda la gente de Inalápolis y señor que nos manda los temitas bien perrones Para toda mi banda sonidera de coraza ¡Vamos a ver el tema nuevo disco nuevo! ¡Vaca chulo abajo bien perro! Gerardo Rosas se llama Cosas bonitas son las doce La gente de Inalápolis y señor ¡Vamos a ver! ¡Chevere, chevere, chevere, chevere! ¡Ven, bámalo padre! ¡Ahí! ¡Que suele! ¡Barrándelo! Cosas bonitas, padre ¡Barrándelo! Viene, 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 pero viene de sabor Frito bien famoso del Tenguani Upa, upa, ujupa ¡Ven, bufía, cufía, sabor, buen, dicen! ¡Estás en la colonia, Jerusalén, quemando mota! Viva tu señal Y se vino toda la flota Venga pa' el ejecutor Ya llegó el chiripas Scrappy Ese cangrejo Scrappy Ya llegó el ojito Hoy es cubir, niño sonidero Con familia mexicana, sí señor Ahora Saca la bota Saca la grifa Niño sonidero, familia mexicana Barrio 17 Aquí donde quiera Se te rifa Parrontero Venga dice San Mateo Tlahuaca Todos los hijos del host We say ho El famoso cholo Venga para el elixir con homie Chino y Tlahuaca Siempre contigo parrontero Sonido barrontero Venga dice Triste está la raza Raza loca Por sus padres Niño sonidero Primero Ahora Venga dice Una caguama Para el calor Con toque de mota Para más canales Niño sonidero Una familia mexicana Barrio 17 Ejecutor Ya llegó el ejecutor Ya llegó el chiripas Scrappy Cangrejo O toque de motes Sonido barrontero Chula rola Verano rosas Son pequeños rey Porca rey es el que manda padre Sonido núcleo suel Ya presente hoy El famoso marquitos Y la ley de cesar Orale Ponte ardilla Padre Venga dice Un saludo Para toda mi pandilla Esos niños Santineros La familia mexicana Barrio 17 La carruca Se agrandilla Si señor Que sale papalopadre Siempre damos que hablar Toda la bandota Es la huaca Y con el caos El famoso chono Ericeco Homichino Siempre contigo parrontero Sonido barrontero Tres cumbias Tres cumbias Veremos una lluvia El sonido parrontero Bien perro Parrontero Para todos mis ejércitos Niño sonidero Gran familia mexicana Barrio 17 Ya llegó el ejecuto Chiripas Scrappy El cangrego Scrappy Cojito y pollo Y toda mi banda Si señor Venga dice Por supuesto Cuando alguien me la canta Todo mi barrio se levanta Venga parece que Con todo Chiripas Scrappy Camergo Scrappy Brujito Pollo Niño sonidero Gran familia Mexicana Barrio 17 100% Voyendo al parrandero Si señor